El Hotel Dex ocupa un edificio de estilo arteco situado a 50 metros de la playa de Piriápolis. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, piscina al aire libre con techo corredizo, terraza y gimnasio. También sirve desayunos y se encuentra a 50 metros de la rambla comercial de los argentinos. Las habitaciones del Hotel Dex son amplias y luminosas. Cuentan con ventanas grandes, muebles elegantes, televisión portable y minibar. Las habitaciones de categoría superior y premium gozan de vistas laterales al mar. Todos los días se sirve un desayuno buffet, si lo desea, podrá tomar el sol en las tumbonas de la terraza, nadar en la piscina o hacer ejercicio en el gimnasio. Hay servicio de masajes, disponible bajo petición. El Hotel Dex está a 15 kilómetros de la laguna del Sauce y a 4 kilómetros del Castillo de Piriá. La estación de autobuses se encuentra a 300 metros y el aparcamiento es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.